Y fue tan fácil tener pecado Algo que me lo cuida Y fue tan fácil tener Todo sobre mi diverso y todo tuyo ya soy Antes que pase más, tengo con ti un mono Tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que te ame más, tengo ya por un mono Y fue tan fácil tener pecado Y no me lo cuida Y no me lo cuida Simplemente así lo sentí Cuando estés Y no me lo cuida Y yo lo cuida Y no me lo cuida Y yo lo cuida ¿Cómo es que vamos a hacer sonora de ser mi amor? Yo te pudo despegar ¡Hasta el cielo! Yo no soy un buen pasado Jesús está aquí ¡Ay, ay, ay, Juan! ¡Me lo digo! ¡Que siga con mi vida! ¡A que se da mi corazón! ¡Eso ya no lo puedo decir! ¡También! ¡Suscríbete al canal!